Creo que todos los bailarines nos tenemos que preparar. Yo sí voy en contra un poco de los nuevos chicos bailarines que se han hecho famosos. Chicos reality sport. Chicos reality de casualidad y de pronto ya se creen los mejores bailarines. No, estudia. Tienes que estudiar. Claro, amigo, dedícate a estudiar. Y a veces critican a los que tenemos años en esto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque igualados. Son muy igualados. Muy igualados porque... ¿Estás escuchando, no, Chespi? Por favor. Claro, tienes que respetar. O sea, si quieres compararte conmigo... Estudia, papacito lindo. Tienes que pasar 24 años y cuando llegues en donde yo estoy, yo ya estaré en mi casa tejiendo ruponcitos, vendiendo, haciendo los quejes para mi vecino. Haciendo un queje. Haciendo un queje. ¡Ay, guaré! Claro. Pero no me voy a morir de hambre. Es la realidad porque todos pasamos de moda. Pero es cierto. Claro. Es verdad, pero hay que ubicarte porque tienes que aterrizar. Es la verdad. Es que son esos chibolos que creen que en algún momento... Y es lo que pasa a todos lados también. Bueno, la tela es así. La tela es en un momento en que te ama y un día se olvida de ti, chava. Claro, de pronto tienes que tocar la puerta. Y es por alguna vez cántalo, además. Sí, o cometes algún error o dices algo que no tenías que haber dicho. A mí me ha pasado también. He aprendido con los años, ¿no? Yo he estado en el programa durante prácticamente nueve años de mi vida. De lunes a sábado y domingo hacía mi tarea como todo coreógrafo, armar sus coreografías para los artistas que me tocaban. Entonces yo también he sido chancó para querer ganar. Claro. Porque era parte de... O sea, muy relajado también porque siempre he sido... Bueno, no se va a andar bien. Si no...